Es una herramienta fantástica realmente que ayuda a garantizar un derecho que da la Ley de Derecho de Pacientes, que tiene que ver con el entendimiento de que la información sanitaria de un paciente es de él. Esto es de una enorme importancia desde el punto de vista de garantizarle al paciente la oportunidad de ser dueño de su información y poder consultar donde quiera, con quien quiera, compartirla, recordarla, más allá de que sirve como una herramienta de gestión a los fines de agilizar, el no tener que ir a un hospital a buscar un resultado, o el poder pedir un turno, o el poder confirmar un turno, y además una enorme oportunidad de comunicación por parte del hospital, de poder a través de esta herramienta estar cerca de su gente a la que atiende, y de poder acercar la información que le ayude a la construcción de la salud, recordando que la salud es claramente una construcción colectiva. A futuro, esto va a estar en todo el país, es una cosa que va a suceder con una u otra herramienta, y que de hecho sucede ya en algunos lugares, lo importante es que esto es público, es el primer portal de un hospital público, y que se puede hacer desde acá, porque es un hospital nacional, un hospital con tecnología, un hospital con una enorme capacidad de creatividad y de concreción innovador, pero claramente nosotros queremos aprovechar estas oportunidades para lograr que esto le llegue de a poquito a todo el país. El espíritu de estas medidas, de estas decisiones, tienen que ver con el compromiso con el paciente. Esto significa que el sistema de salud trabaja para el paciente, y no es el paciente el que tiene que trabajar haciendo colas, buscando resultados, buscando a los médicos. Es el sistema de salud el que gira alrededor del paciente, y no el paciente el que gira alrededor del sistema de salud.